Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y este año 2020 VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, está súper contento de poder permitirle a las familias nicaragüenses integrarse en un nuevo proyecto que pretende, por supuesto, crear e incentivar el aprendizaje del idioma de señas en Nicaragua para las personas oyentes. Así que algo novedoso en la televisión nacional y el programa Mi Seña, Tu Seña, Mi Seña es creado por VozTV en apoyo y colaboración de varias entidades. Así que para hablar un poco más acerca de este novedoso programa en la televisión nicaragüense, tenemos a través de Skype al señor David López, quien es presidente de FECONORI y acá en el estudio se encuentra con nosotros Yesenia Cortés, nuestra gerente de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. ¿Qué tal Yesenia? ¿Qué tal señor David? Gracias a ambos por acompañarnos en este espacio. Gracias Elizabeth, definitivamente VozTV a partir de este 4 de agosto trae el nuevo programa Mi Seña, Tu Seña, que busca dar a conocer el lenguaje de seña en Nicaragua y poderlo transmitir una vez a la semana. Va a tener repris los fines de semana y esto es en conjunto con organizaciones como FECONORI, la Asociación de Sordos de Nicaragua y también con el proyecto Aprendo y Emprendo. Es importante destacar que VozTV viene trabajando el tema de inclusión social a favor de las personas con discapacidad. Ya tenemos un proyecto que es Rompiendo Barreras. En ese momento, ¿cómo surgió Mi Seña, Tu Seña? Luego de una conversación con Aprendo y Emprendo para fortalecer el tema del lenguaje de seña en el país, decidimos trabajar este proyecto y va de la mano con todos nuestros objetivos de desarrollo sostenible que estamos poniendo en práctica. El objetivo 10, que es el tema de la reducción de desigualdades y estamos trabajando en ese sentido, en esta nueva propuesta. La presentadora es una persona también con discapacidad auditiva, una joven de 21 años, que va a estar dando todos los partes, dar a conocer lo que es el lenguaje, el idioma de señas en Nicaragua, que ya también es una ley. En ese sentido, también me gustaría consultarle al señor David, ¿cómo se siente FECONORI o cuál es la expectativa que tiene respecto a este programa novedoso y además formar parte también de esta alianza estratégica con VozTV? Efectivamente, nos sentimos sumamente satisfechos, muy congratulados, porque es una iniciativa que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas ciegas, de muchas personas con discapacidad auditiva en Nicaragua. Estamos hablando de que más de 18 mil nicaragüenses, de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud, presentan discapacidad auditiva y la principal barrera que encuentran las personas sordas para incluirse en la sociedad es la barrera comunicacional. Entonces, el programa viene destinado a que nicaragüenses y el que quiera de todas las edades, pero principalmente ese segmento importante de 16 a 60 años por lo menos, adquieran esta nueva herramienta comunicacional para fomentar esa comunicación entre la persona sorda y la persona oyente. Interesante es que este programa, que va a ser grabado, va a ser transmitido, va a quedar como recurso, qué sé yo, para consulta, para que VozTV en algún momento lo reprise, vuelva a transmitirlo y eso va afianzando el conocimiento en quienes tengan el privilegio de acceder a esta valiosísima oportunidad de adquirir esta valiosa herramienta comunicacional. Yesenia, algo importante que me gustaría consultarle es cómo logrará ampliar este programa en los espacios de comunicación entre las personas que tienen discapacidad auditiva y las personas que van a formar parte de este programa para aprender este lenguaje de señas. El programa consta de cuatro segmentos. Uno de los segmentos novedosos que nosotros consideramos, lo vamos a combinar con mi seña, mi canción, mi seña, mi motivación, que vamos a tener a una persona con discapacidad auditiva interpretando una canción. Bueno, consideramos que es algo novedoso porque muy pocas veces vemos a una persona que tiene este tipo de discapacidad cantar una canción y que va a motivar, consideramos, a muchas personas. Igual vamos a tener historia de motivación con mi seña, mi motivación, donde personas con discapacidad auditiva también van a contar su testimonio. En fin, van a ser cuatro segmentos donde vamos a estar dando ese paso a paso, tratando desde lo más básico hasta, digamos, lo más complejo para poder traducirse de manera simple, de manera sencilla, de manera ágil, dinámica, a toda nuestra audiencia porque el objetivo de este programa es poder llegar a esas personas oyentes que quieran aprender el idioma de seña en Nicaragua. Y yo creo que también la presentadora nos va a facilitar muchísimo eso porque es muy dinámica y eso va también a crear una empatía con nuestra audiencia y creo que los principales interesados acá que estamos ahorita somos nosotros, que estamos ansiosos por querer ver este programa y poder aprender este lenguaje de seña. Creo que va a ser un programa desde ya muy exitoso, donde también vamos a tenerlo en nuestras plataformas digitales, tanto en nuestra app VozTV, en YouTube para que las personas, como decía David, puedan consultar algo que tal vez no lo aprendieron durante la media hora, lo puedan también ver cuantas veces deseen en su casa y puedan repasar las lecciones que cada martes a las 10 de la mañana con reprise a las 5 y media de la tarde vamos a poder disfrutar de este programa. ¿Por qué considera usted que los nicaragüenses deberían ver este programa? Efectivamente, lo deberían ver porque las personas sordas tienen derecho a la inclusión y los nicaragüenses también tenemos derecho a la formación. Entonces, este es un programa formativo donde todos salimos ganando. Sale ganando el televidente que oye y que va a aprender la lengua de señas nicaragüense y va a salir ganando la persona sorda porque va a tener mayores horizontes para la comunicación. Todos salimos ganando porque también el programa va a ser su aporte para esta sociedad más incluyente. Dicenia, finalizo consultándole que este también es un programa parte de la responsabilidad social empresarial que usted ve el Canal del Orgullo Nicaragüense tiene con toda la sociedad nicaragüense y bueno, la invitación para los televidentes. Por supuesto, es un compromiso que hemos venido adoptando como medio de comunicación responsable en trabajar e incluir en nuestra programación estos temas de inclusión social y como mencionaba al inicio ya tenemos rompiendo barreras que igual estamos trabajando en una tercera temporada esperamos tener la lista el 25 de agosto rompiendo barreras que también habla de personas con discapacidad donde el protagonista, el presentador también es una persona con discapacidad consideramos que de esta manera estamos también rompiendo estereotipos y dando esa oportunidad a las personas con discapacidad pero sobre todo llamando también a las empresas para dar oportunidad laboral a este sector que consideramos también es altamente productivo y cuando una empresa les abre la puerta estas personas realmente son comprometidas se fidelizan súper rápido y pueden dar el 100%, el 150% de toda su inspiración, de sus energías y es parte de ese proceso y que estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como canal, como medio de comunicación que nuestra función también es esa poder educar, poder trascender, poder inspirar pero también poder, digamos, contagiar a nuestra audiencia con todo este contenido interesante a favor de las personas con discapacidad Felicidades, doña Ysenia por este importante trabajo que está haciendo VozTV y gracias a usted también, señor David, por su tiempo Gracias a ustedes por la valiosa oportunidad de ir aportando a una sociedad más abierta más positiva hacia las personas con discapacidad Para nosotros, pausa comercial en breve regresamos, así que no le cambie